Estos jóvenes continúan con las prácticas de BMX para alcanzar logros en competencias que se avecinan. Sus esfuerzos les han permitido obtener grandes logros como deportistas extremos. Vamos a hacer un trabajo de acondicionamiento físico, trabajo de fuerza explosiva, todo encadenando para futuras competencias y para el deporte, subir el nivel. Bueno, del club arranca fue y participó dos jóvenes, la niña, la subcampeona, la Sarita, Sarita García y Epifanio Vesga. Sarita que en su categoría era más de 12 años, el primer día quedó de tercera y el segundo día quedó de cuarta. Y Epifanio Vesga el primer día tuvo una caída en las semidespertos y en crucero tuvo caída en la final y quedó octavo. El segundo día las dos finales también, crucero y expertos también se cayó y desafortunadamente no se logró el objetivo. Esta disciplina le ha traído medallería significativa a la región. Ya ahorita en fin de agosto, el otro mes, viene nacional en la ciudad de Cali. Ya nos queda Cali, Santa Marta. Bueno, esto es un deporte extremo, sí, claro, pero acá se llama mucho la dedicación porque con esfuerzo y dedicación es que se logra. Como tú lo dices, como es extremo, agresivo, entonces el nivel tiene que ser muy alto para poder estar en las competencias. Es un deporte muy completo que maneja toda la parte motriz de ellos, es muy completa, muy coordinativa, muy exigente. Entonces siempre se trabaja muy bueno con ellos y les ayuda muchísimo en todos los ámbitos. Niños y adolescentes se reúnen en los escenarios deportivos de Ruta 65 para avanzar en sus prácticas y obtener los mejores resultados en cada competencia.